Si uno hace un resumen de esta primera sección para establecer algo de qué ocurrió en la caracterización histórica en los rendimientos, los cambios de rendimiento estuvieron principalmente asociados a cambios en biomasa, muy leves cambios en lo que es índice de cosecha, y principalmente esos cambios en mayor producción de biomasa están conectados con una mayor absorción de nutrientes. En este caso nos focalizamos principalmente en lo que es nitrógeno, y hubo cambios muy bajos, podríamos decir, en lo que es el índice de cosecha de nitrógeno en sí mismo, la cantidad de nitrógeno que fue a la semilla desde las estructuras vegetativas. Ahora, uno de los principales puntos en soja, cada vez que damos una presentación, nos pasa a mí, le pasa a Fernando muchas veces, lo discutimos muchas veces, es nitrógeno en soja. Creo que cada vez que uno va a una presentación en soja, es alguien, ah, pregunta. Y va a haber una pregunta, y la vamos a responder. Esta es una publicación que hicimos hace un año atrás, el objetivo del experimento era muy sencillo, lo hicimos en colaboración con Fernando, esto muestra también cómo podemos trabajar con diferentes investigadores, hacer cosas que son importantes para diferentes países en lo que es producción de soja, miramos variedades... A ver, en ningún momento dije si necesitamos fertilizar la soja con nitrógeno, dije, solamente si la soja estaba limitada por nitrógeno. Para hacer eso hicimos un tratamiento que era un control, cero, no tenía sola inoculación, uno que era aplicación tardía, que es lo que muchos productores se preguntan, tengo que aplicar nitrógeno tardío en soja o no, y uno que básicamente tratamos de ir varias veces al campo y satisfacer la demanda completa de soja, algo que nadie debería hacer, es solo para investigación. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era empezar a ver si realmente existe un costo en lo que es la ficación y entender si realmente el nitrógeno limita o no limita el cultivo. Cuando uno mira, y voy a enfocar específicamente en la parte del nitrógeno, esto es lo que miramos en la parte de Estados Unidos, si ven las figuras, tenemos híbridos desde el 80, todo hacia híbridos nuevos, en los que hay los colores de izquierda a derecha, y ven que el contenido de nitrógeno en semilla aumentó, el contenido de nitrógeno en semilla aumenta porque está aumentando los rendimientos, cuando miran el contenido muy parecido a lo que es en Oliveros, es similar, aumentamos rendimientos, aumentamos mayor remoción del nitrógeno en soja, la remoción es muy similar, cuando uno mira la cantidad de nitrógeno extraído en Estados Unidos o en Argentina, se ven aumentos muy similares que están principalmente gobernados por aumento de rendimiento, cuando la soja rende más, necesita más nitrógeno. Ahora fíjense, para empezar a mirar un poco lo que pasa con la calidad, empezamos a mirar la parte de calidad, y cuando uno empieza a mirar la parte de calidad, de vuelta, una figura muy similar, tenemos la concentración de proteína, cuando miran la concentración de proteína, en la parte izquierda tenemos la de Estados Unidos, en la derecha la de Argentina, y empezamos a ver levemente, que a medida que aumentamos rendimientos, hay una leve tendencia, en algunas situaciones, y principalmente en Estados Unidos con las últimas variedades, donde empieza a caer lentamente esa proteína. O sea, que a pesar de que pudimos aumentar la cantidad de nitrógeno en semillas, ese aumento de cantidad de nitrógeno en semillas no fue equivalente a lo que se produjo en rendimiento, o sea, rindió más, aumentamos nitrógeno, pero el nitrógeno nunca llegó a alcanzar ese aumento en rendimiento. Por lo tanto, tenemos una dilución en la parte de proteína. Ahora, para entender un poco qué pasa con nitrógeno en soja, deberíamos empezar a entender cuáles son las principales pules, si se quiere decir, dónde es que la soja saca nitrógeno. Para eso vemos que el nitrógeno viene principalmente del suelo, de la fijación, y después tenemos un componente que llega más hacia el final, es el cultivo, que nunca lo observamos, pero es la parte de la removilización. O sea, una vez que la soja empieza a terminar el periodo de llenados, empieza a removilizar nitrógeno y nutrientes de otras estructuras vegetativas que lo envía a la parte de la semilla para satisfacer esa demanda de nitrógeno. Ahora, fíjense en que puse suelo y fijación, en ningún momento puse fertilización. Un punto para aclarar. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Yo diría muy pocas veces, al menos de mi lado, lo puedo contar con el dedo de la mano. Esto es una situación donde uno puede ver una soja deficiente a nitrógeno y en suficiencia. Generalmente vemos muy pocas veces una soja que es deficiente a nitrógeno. Pero, en situaciones de... Este año vimos muchos problemas en Estados Unidos, en las situaciones de agregamiento. Siembras muy tempranas, con muchas precipitaciones, sojas que están bajo agua, y parte del mecanismo de fijación no funciona como debería funcionar. Empezamos a ver deficiencias. Así que esta es parte de alguna deficiencia que podemos encontrar cuando la fijación no funciona bien. En muchos casos, es como decía antes, cualquier factor de estrés que afecte a la planta o afecte directamente al nódulo, va a afectar la capacidad de esa planta de fijar nitrógeno. Ahora bien, teníamos una parte que queríamos entender que era ir un poquito más adentro en la parte de fijación. Yo le puedo confirmar, y esto lo discutimos varias veces con Fernando Zavalluti, le puedo confirmar que la cantidad de información que existe hoy en día en fijación en soja es muy pobre. Creo que en los últimos 20 años se han hecho solamente dos o tres trabajos. y no solo a nivel global, estoy hablando a nivel de Estados Unidos. Eso para poner un contexto. Entonces, lo que decidimos fue empezamos a trabajar con Fernando. Le dije, Fernando, esa data que colectaste antes, me la podés pasar. Y empezamos a trabajar con esta data para empezar a entender y ver si podíamos utilizar información que se había colectado años anteriores y información nueva. Cuando uno empieza a buscar información nueva a nivel científico de fijación, de vuelta, encontramos en los últimos 20 años alrededor de 20 publicaciones. Eso es preocupante. Eso es bastante preocupante porque cuando uno empieza a mirar la contribución que es la fijación de nitrógeno en soja y la importancia de no tener investigación científica en estos temas es muy preocupante. Y esto no solo a nivel argentino, es a nivel global. ¿Cuál fue una de las principales ideas del trabajo? Era empezar a mirar un poco más cuáles son los cambios en la fijación. Entonces, hicimos otro trabajo que empezamos a obtener este tipo de resultados, donde empezamos a generar modelos de predicción, donde ajustamos parámetros y esto es un ejemplo de un modelo teórico de mirar fijación biológica de nitrógeno desde la siembra en el momento que generalmente se establecen los nódulos y la fijación cuando tienen dos o tres triforios y a partir de ahí como aumenta la fijación en forma porcentual hasta un momento donde llegamos a la parte nosotros le llamamos al llenado de granos. Es el pico. Y a partir de ese momento hay una competencia muy fuerte por el carbono. Es una competencia que es el carbono va a la semilla o va a los nódulos y la planta tiene que decidir. Y la decisión de la planta es muy sencilla. Ese carbono va directamente a la semilla el objetivo de la planta es la reproducción por lo cual la fijación empieza a caer. Así que con esto empezamos a generar modelos predictivos tenemos información generada de varios sitios en Estados Unidos donde estamos mirando en forma estacional los cambios en fijación y el objetivo principal es empezar a entender cuáles son los factores principales que más afectan la fijación pero que gana y troca. Algunos de los factores que estamos viendo que son muy importantes son de suelo matrimonial rica cultivo antes del sol fertilización del cultivo anterior y del ambiente condiciones de temperatura del suelo condiciones ambientales si tenemos ciclos cortos de duración generalmente esta tasa de fijación cae. Hay una relación muy estrecha entre la fijación de nitrógeno y la capacidad de fijar nitrógeno con el potencial de crecimiento del cultivo. Si el cultivo está restringido en su potencial de crecimiento vamos a ver que la fijación en sí mismo va a estar restringida porque depende principalmente de la cantidad de carbono que venga de la planta. Así que estamos trabajando y seguimos trabajando en generar estos modelos porque realmente se sabe muy poco de lo que es la variación de nitrógeno de fijación de nitrógeno en soja y entendemos que este es uno de los factores claves para empezar a entender cómo podemos empujar los rendimientos en soja. Parece un poco complejo pero quería dejar esta figura esta figura muestra un poco cómo la planta realmente produce esa simbiosis establece los nódulos donde ven las raíces y a partir de esos nódulos esos nódulos son los cuales fijan el nitrógeno atmosférico lo van transformando y la forma final de la transformación que ocurre es lo que llaman los ureídos. Nosotros desarrollamos una técnica que es una modificación de una técnica anterior la técnica lo que hace es tratar de ir en condiciones de campo y medir ureídos. Los ureídos básicamente es la forma que los nódulos liberan el nitrógeno hacia la planta y es la forma que la planta transporta el nitrógeno dentro de la planta. Cuando uno mira la forma que empezamos a mirar relaciones y capacidad de eficacia de varios cultivos que no están estresados en muchos casos eso es un punto importante podemos volver a eso después mirando la relación entre ureídos y nitrato una vez que tenemos más ureídos sabemos que la soja está fijando bien cuando tenemos más nitrato sabemos que la soja está utilizando mucho más el nitrógeno en el suelo y eso nos da una buena foto inmediata de qué está pasando con el cultivo es un análisis bastante tedioso es un análisis laboratorio que lleva muchos pasos pero estamos tratando de haber opciones ahora en mejorarlo para hacer un análisis que sea más sencillo principalmente por qué queríamos ver esto porque uno de los principales puntos en el trabajo de revisión que hicimos con Fernando era ver esa demanda cuál era la diferencia entre la demanda de nitrógeno y lo que venía de eficacia ¿por qué la fijación es importante? fíjense en lo que es los niveles de rendimiento de soja sin preguntar yo creo que me imagino que muchos estamos en algunas situaciones en 4 toneladas si miran los niveles de rendimiento de soja y miran la demanda que necesitamos de nitrógeno estamos hablando de alrededor de 80 kilos de nitrógeno por tonelada o sea que en situación de rendimiento de 5 toneladas 400 kilos de nitrógeno necesita esa planta 400 kilos de nitrógeno yo creo que el maíz la única forma que se acerque a ese número es cuando está por ahí vendiendo 25 toneladas para que tengan una idea de la diferencia que puede existir entre una soja y un maíz estamos hablando de 5 contra 25 para decir que la cantidad de nitrógeno en planta quizás es similar eso es lo que es por eso decimos que es un cultivo proteico alta cantidad de proteína principalmente que es un índice de cosecha muy alto 70% de lo que está dentro de la planta se va a la semilla 70% aproximadamente entonces la ficación es un factor clave yo le pregunto mucho a los productores norteamericanos y cuando les muestro esta figura les diría si no tenemos ficación la soja desaparecería porque económicamente nadie iría a fertilizar con 300 o 400 kilos de nitrógeno se terminó o sea que piensen en lo que es la importancia del proceso y lo que el proceso está básicamente soportando la demanda de nitrógeno que tiene ese cultivo ahora bien un poco complicado voy a tratar de ir con esta figura pero vamos a a ver si la podemos mirar esta es una figura que hicimos en esa revisión lo que queríamos ver es al menos una indicación si había un costo entonces lo que miramos fue el rendimiento en soja y la ficación total no la absorción pero en este caso de ficación pudimos discriminar cuánto se fijaba y vimos tratamos de separar la información en tres grupos diferentes situaciones verdes que son situaciones de menos de ficación menos de 44% fijado nitrógeno rojas que son de 44% 72% y azules que son de sitios que tienen muy alta ficación cuando uno mira eso la pendiente básicamente si miran los números de las pendientes las pendientes nos dan un valor de eficiencia nos dicen cuán eficiente es el cultivo para producir rendimiento en función de la cantidad de nitrógeno fijado muy sencillo si uno piensa dónde están la mayoría de los suelos nuestros generalmente nosotros estamos más en las situaciones rojas estamos en situaciones que generalmente 40-70% de nitrógeno de la soja viene en fijación lo que ocurre mirar esta figura es básicamente que uno mira que si uno mira un nivel de rendimiento determinado podría decir que a mayor porcentaje de fijación que lo que vemos ahí la producción de rinde decrece por unidad de nitrógeno fijado y esto implicaría si uno miraría esta parte nada más implicaría que podría existir un corto para el cultivo porque si uno mira un valor de nitrógeno fijado igual uno ve que en situaciones de alta fijación producen menos rendimiento que en situaciones de menos fijación podría implicar un costo no vamos a terminar de cerrar esta idea pero nos está diciendo que las eficiencias son menores a medida que fijamos más después nos miramos algo un poquito más complicado y empezamos a decir bueno hasta que momento uno podría decir que todo lo que viene todo lo que la planta necesita lo puede fijar entonces empezamos a generar información esto es todo toda la información que encontramos en la parte de fijación nitrógeno fijado en función de la cantidad de nitrógeno total en planta si uno está en la línea uno a uno significa que todo lo que la planta necesita se fija fíjense en esa línea cuántos puntos están dentro de esa línea muy pocos y algo muy interesante también separamos esas isolíneas son diferentes niveles de fijación pero algo muy interesante es que hay una brecha en algún momento al menos a nivel científico en algún momento estamos viendo que no tenemos información que parece ser que hasta 200 225 kilos de nitrógeno en algún punto empezamos a ver esto esta es una indicación que nos está diciendo que en algún punto esa demanda de nitrógeno que es tan alta esa demanda de nitrógeno que sería para producir 4, 5, 6 toneladas de soja empieza a despegarse y tenemos muy poca información que muestre que todo nitrógeno que la planta necesita bienificación por lo cual nos está diciendo que la planta necesita otros componentes y eso es lo que nosotros estamos viendo en la parte de suelo ahora bien para cerrar esta idea de esta revisión miramos algo muy sencillo hicimos lo que llamamos un balance aparente un balance aparente de nitrógeno sería cuánto se remueven las semillas menos cuánto se fija o sea si yo fijo mayor cantidad generalmente voy a tratar de satisfacer esa demanda de nitrógeno en semilla y mi balance va a ser muy cercano a cero en este caso buscamos toda la información que teníamos generamos análisis de probabilidad usamos los tres diferentes grupos básicamente dividimos la data en esos grupos que decíamos sitios de menos del 42% de los verdes muy poca fijación los rojos con mayor fijación y los azules con más del 70% de fijación cuando miras el balance aparente en muy pocos casos estamos diciendo que tenemos balances que sean positivos yo diría que quizás cuando estamos fijando más del 70% o 80% empezaríamos a tener balances positivos del íntimo si uno ve parte de la data también que Fernando estaba Esteban su testista doctorado estuvo presentando ayer lo mismo la parte de raíces la parte de raíces y mira la contribución de raíces es muy poca alrededor de 10-15 kilos es muy poca para decir que esa contribución podría ayudar a generar balance positivo de nitrógeno entonces tenemos que empezar a mirar exactamente esta situación para empezar a entender cómo hacer para que empezar a poner un poco más de foco en la parte de ayudar al balance de nitrógeno en soja y creo que mejorando la fijación es uno de los puntos es uno de los puntos que necesitamos atacar más fuertemente un punto muy importante para aclarar porque esto siempre es una pregunta que surge el balance el nitrógeno y el rendimiento no van de la mano ¿qué significa? que si rendís más o tenés más rendimiento no siempre tenés más balances negativos porque en muchas situaciones podés tener muy altos rendimientos y podés tener mucha cantidad de nitrógeno fijado y en esos casos el balance puede ser igual de negativo que otra persona que tenga un nivel de rendimiento de 3 toneladas así que eso para que sea bien claro porque he escuchado en muchos lados gente que realmente no está midiendo fijación diciendo que a mayor nivel de rendimiento necesita que realmente vemos mayor nivel de balance negativo y no siempre es así ¿ok? este proceso en soja depende muy fuertemente de lo que es la fijación y la capacidad de nitrógeno que venga de nitrógeno fijado o sea que no siempre hay una relación tan estrecha entre rendimiento y nitrógeno fijado y balance también ahora vamos a la parte de un poco de respuestas muchos se preguntarán pero deberíamos hacer algunos ensayos de respuesta de nitrógeno los hicimos o sea lo hicimos por varios años teníamos 23 sitios hicimos ensayos de aplicar 112 kilos en la siembra en B4 en R2 en R3 y ustedes están esperando que los resultados sean muy positivos y cuando uno mira los resultados control en blanco azul a la siembra amarillo en B4 y el rojo en R2 si alguien puede ver una respuesta positiva avísenme así la puedo agregar en el slide pero cuando lo que ven generalmente no hay respuesta incluso yo soy muy sincero y muy honesto las respuestas son muy erráticas hay sitios que quizás encuentran respuestas y hay sitios que nunca muestran nada y eso básicamente es un es un es una toda la data agregada de dos años de más de 70 sitios mirando básicamente que el nivel de respuesta no muy claro y alguien se va a preguntar ah no pero por ahí los niveles de rendimiento no fueron todos iguales tenemos niveles de rendimiento desde menos de 2000 kilos hasta más de 7000 kilos ¿si? niveles de rendimiento diferentes localidades desde no sé North Dakota Texas South Dakota Kansas Iowa Ohio ¿dónde más? podemos probarlo tenemos un nivel de rendimiento de 2000 kilos hasta 7000 kilos y vemos todo el tiempo que nada en proteína muy poquito o sea porque esa es otra pregunta alguien dice bueno ¿qué pasa con proteína? muy poco o sea que realmente para entender esto no es nada más ir y aplicar nitrógeno y veo qué pasa y no deberíamos tener nadie que venga y diga ustedes necesitan fertilizar con nitrógeno en la soja porque para decir eso necesitamos tener una herramienta diagnóstico que nos ayuda a determinar cuánto porque si yo te digo las probabilidades las probabilidades son alrededor de 0.001% o sea que quizás en uno de 100 sitios vas a encontrar las respuestas y quizás ocurrió en un año que básicamente el llenado fue muy bueno y tuviste posibilidad de aumentar y de ayudar a la proteína en ese momento o sea que hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de nitrógeno en soja para empezar a entender mejor qué factores ambientales o cómo generar una herramienta diagnóstico para ver esto este trabajo nos muestra muy claramente no hay nada prácticamente en la parte de nitrógeno en soja en aplicar nitrógeno no vivimos mucho algo muy cortito en la parte de brecha de rendimiento algunas de las cosas que estamos haciendo en la parte de mirar un poco más la parte de brechas mirando prácticas de manejo siempre nosotros nuestro objetivo y eso cuando discutimos con muchos productores es cómo empezar a aumentar cómo cerrar esa brecha entre actual y la alcanzable entonces tenemos un ensayo el ensayo es parte del ensayo que había hecho Guillermo para su doctorado un ensayo de intensificación financiado por el IPNI y básicamente lo que habíamos hecho es mirar densidades espaciamiento entre hileras nutrientes y en muchos casos muchos productores nos decían soja no tiene respuesta ¿para qué lo hace? soja no responde si uno mira los detalles vamos directamente después podemos volver a la parte de detalles lo hicimos en secano y lo hicimos bajo irrigación el tratamiento inicial es la situación testigo o sea sin nada prácticamente a medida que uno va moviéndose los tratamientos de envíes nutrición balanceada ahí le agregamos nutrientes fíjense qué pasa fósforo y potasio después le agregamos intensificación básicamente le probamos la idea de cerrar surcos aumentar la densidad fíjense qué pasa después dijimos bueno deberíamos probar los dos juntos esto de mirar la fertilización sin mirar la producción entonces las barras verdes es básicamente donde frenamos ahí dijimos ahí estamos mirando nutrición balanceada fósforo y potasio específicamente en soja y estamos mirando prácticas de manejo fecha de siembra espaciamiento densidad fíjense que sí existe una brecha de rendimiento en muchos casos los productores ni realmente ni lo sabían decían soja no hay mucho para hacer si uno mira en secano en irrigado generalmente esto es una un básicamente cinco años de data cinco años de información no un año solo o sea qué pasa es que tenemos mayor rendimiento a medida que intensificamos en la intensificación en las barras verdes que son intensificación ecológica las barras azules no les pongan mucha atención es como tenemos un tratamiento que era de agregar más inputs realmente genera niveles de rendimiento similares pero económicamente no es positivo sí tenemos excelente respuesta a la aplicación de nutrientes siempre incluso en situaciones donde no teníamos deficiencias en muchos de esos casos y vemos que en muchos casos la idea de combinar prácticas empezar a entender esto como un sistema de cultivo no realmente una práctica que fertilizo sino empezar a entender cómo hago para mirar todo junto como un sistema este es un ejemplo básicamente cuando allá se usa mucho 76 centímetros entonces teníamos las 76 centímetros contra 32 el 38 esto fue creo alrededor de junio a final de junio y fíjense que uno de los principales objetivos de disminuir el paseamiento en trilera es entre los últimos 3-4 años todo el tiempo que querríamos aumentar rendimiento alrededor de 6-7 toneladas lo que veíamos es que a medida que para aumentar el rendimiento teníamos que siempre sembrar más temprano para aumentar el potencial y el potencial una vez que el potencial específicamente en soja disminuía alrededor de 35 kilos por día a medida que nos estamos alejando de esa fecha del 15 de abril esto creo que en muchos casos es muy teórico pero eso sabe es claro pero era información que no teníamos y uno de los últimos puntos que agregamos en los últimos años fue la densidad de siembra cuando empezamos a hacer este trabajo de densidad de siembra nos decían de vuelta las hojas no responden a la densidad ¿si? nosotros decíamos bueno yo empecé a ver en varios campos productores que no era tan así entonces hicimos un trabajo empezamos a conectar información trabajamos con la gente de Corteva en Estados Unidos ellos nos pasaron también información y dividimos toda la información que teníamos en diferentes niveles de rendimiento rendimientos menores a 4 toneladas entre 4 y 5 toneladas y más de 5 toneladas lo llamamos low bajo medio y alto de rendimiento uno de los principales puntos era ¿cómo sabemos si tenemos menos plantas? entonces hicimos un análisis y vimos cuál fue la cantidad de plantas alcanzadas a siembra lo que están viendo ahí es básicamente una relación entre plantas sembradas y alcanzadas a siembra y ven que no hay mucha diferencia entre medio bajo o alto rendimiento son muy similares mirando las relaciones esto esto es un un summary muy 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 específico pero vimos que en situaciones de bajo rendimiento la densidad óptima en soja parecía ser un poco más alta y empezamos a ver que en un ambiente de muy bajo potencial de rendimiento necesitaríamos más plantas ¿si? ya ven que hay mucho menos variación casi una no muy baja respuesta a la densidad y en esos casos estamos viendo que estamos alrededor de 240.000 o menos de 200.000 plantas ¿si? si uno piensa en muchos casos en maíz es diferente maíz a medida que tenemos estrés necesitamos ver tener menos plantas a medida que tenemos mayor potencial aumentamos la densidad en soja nuestra conclusión a partir de esta información y tenemos un trabajo muy similar que hicimos en Brasil con data de Brasil nos da este análisis nos dice que en situaciones de alto y medio rinde las densidades deberían ser un poco más bajas y cuando tenemos muy bajo rinde las densidades tendrían que ser un poquito más altas ¿y por qué? podemos discutirlo generalmente esto es más a nivel fisiológico lo que pasa es que esas plantas que están en ambientes de muy bajo rendimiento generalmente son por deficiencia de pH o nutrientes o compactación nunca llegan a cerrar el canopeo y la única forma que podemos hacer para que esas plantas empiecen a ascensar la competencia es agregar más plantas y generar que esas plantas empiecen a competir y se puedan mover un poco más rápido porque generalmente nos terminan siendo plantas de peces muy lentes por último para cerrar un poco la presentación hablamos de la parte de formación de calidad así que algunas de las cosas que vamos a mostrar van a ser preliminares estamos trabajando en muchas de estas cosas pero la formación de calidad es importantísimo y empezamos a trabajar mucho más en la parte del llenado de granos nosotros queríamos mirar bueno qué ocurre delante de la fase donde se está empezando a formar la división celular y a partir de eso cómo se empiezan a llenar las semillas el crecimiento de esa semilla cómo cambia el nivel de humedad durante esa fase creo que esta es una realmente es una sección que deberíamos investigar mucho más por supuesto es preocupación de todos los sectores productivos en soja lo que es calidad cuánto de carbohidratos cuánto de proteína cuánto de humedad y uno de los principales puntos que estamos investigando ahora es la parte de aminoácidos o sea empezar a mirar un poquito más allá de lo que es proteína este es uno de los trabajos que publicamos este año muy sencillo era un análisis de datos que teníamos de diferentes sectores del país y lo que veíamos es tratar de mirar la relación entre proteína aceite el aceite está en negro la proteína está en lo que es el blanco y en función de los niveles de rendimiento estos dos aceite aumenta con el rendimiento y proteína disminuye con el rendimiento lo deja ahí para que alguien lo critique porque cuando uno mira la información la variabilidad es gigante es gigante y cuando uno mira dentro de cada sitio esas figuras que están ahí adentro son las variaciones que hay en sitios o sea hay que tener mucho cuidado en decir que siempre hay una relación negativa entre proteína y aceite la realidad es que no siempre es así y realmente hay que estudiar mucho más para empezar a entender cuándo cómo surgen esas relaciones negativas si uno ve todas las relaciones que existen en cada sitio no siempre son negativas y en muchos casos a veces incluso se podrían mantener o sea que esto es nada más para mostrar uno la variabilidad que existe en estos parámetros y dos para mostrar que incluso si uno podría decir que hay una leve tendencia son muy leves y habría que mirarlas microscópicamente porque generalmente cuando uno mira el porcentaje de variación es muy grande ahora uno de los puntos principales que estamos investigando ahora es esto queremos empezar a entender calidad a nivel regional o sea creo que estamos todos en el mismo en el mismo en el mismo sistema de empezar a pensar cómo hacemos en el futuro para empezar a tener mapas de calidad porque estos mapas de calidad nos van a permitir mejorar la segregación a nivel regional empezar a entender mejor cuáles son los factores de manejo y de clima que nos permiten mejorar la producción y no solo la producción del cultivo sino la producción del cultivo pensando en calidad así que algunas de las cosas esto es un mapa muy sencillo que hicimos colectando información de aminoácidos para que vean generalmente lo que ocurre es en lo que son los 5 aminoácidos esenciales de los 18 lo que vemos es que las concentraciones de aminoácidos esenciales generalmente son más grandes o mayor concentraciones en latitudes nortes donde hay menores niveles de rendimiento generalmente y cuando uno mira en sistemas más productivos esas concentraciones de aminoácidos sobre todo en la parte sur de Illinois y en la parte sudeste de Kansas tiende a bajar pero de vuelta no tenemos que generalizar no siempre tenemos mayor calidad con menor rendimiento realmente es algo que necesitamos empezar a sacarnos de ese esquema de que tratamos de simplificar y generalizar así que hay que empezar a mirar eso lo otro que me excita o al menos quería comentarles para terminar y me parece algo interesantísimo y algo que se viene y me parece que esto que estamos empezando a hacer está casi empezando pero es empezar a mirar segregar calidad a nivel del lote alguien me preguntó ¿te parece que hay tanta variación dentro de un lote? entonces yo les mostré estas figuras y estas son las figuras de un campo de productores fíjense en la variación en lo que es proteína esto es trigo ahora no estamos haciendo el mismo ensayo con una cosechadora y estamos yendo con la cosechadora con este sensor de proteína para hacerlo en soja fíjense en lo que es la variabilidad tenemos valores en un campo por ejemplo de 14% de proteína y en otra zona al oeste tenemos 10 dentro del mismo campo esto son nada más 60 hectáreas en muchos de estos casos fíjense en la importancia de lo que puede ocurrir para empezar a generar estudios de evaluación de proteína a nivel de lote cómo se genera qué tipo de variedades estoy utilizando cómo hacer selección de variedades a nivel más sitio específico estuvimos cosechando varios campos este año en la parte de trigo y vamos a volver ahora a lo que es cultivo de segunda o sea yo creo que esto es una de las secciones que nos puede dar a futuro tener una herramienta de mejorar fertilización nitrogenada entender mejor entender mejor los valles de nitrógeno los balances de nitrógeno para saber cuánto se aplicó cuánto se removió y a nivel productivo y económico empezar a darle al productor una herramienta donde pueda segregar calidad en el campo y pueda dividir y segregar zonas donde el lote tiene muy alta proteína versus baja proteína solo para cerrar creo que tengo nada más unos pocos minutos trato siempre de dejar algunos mensajes generalmente no relacionados tanto con la presentación pero lo que pienso que es uno de los principales impactos a futuro si quieren decir algo o el principal mensaje que quería dejarles hoy es el progreso del rendimiento de SOCA está relacionado a diferentes factores la mejora del rendimiento necesita de mejores paquetes tecnológicos tenemos que pensar en calidad tenemos que empezar a pensar en calidad de nitrógeno en soja y tenemos que pensar a ver cómo empezamos a atacar estudios de calidad de nitrógeno en soja pensando principalmente en el proceso de solificación de nitrógeno y lo último es algo que siempre lo voy a seguir diciendo para mí la única forma en general de estos proyectos mayor investigación es tener ese nivel de interacción entre investigación y extensión muchas de las personas que colaboramos creo que eso lo tenemos bien claro que todo el tiempo que nosotros estamos trabajando con productores analizando nueva información generando nuevas preguntas y tratando de generar ese vínculo que es muy importante entre tener investigación que sea inmediatamente aplicada y que pueda generar un impacto positivo en el productor pero es algo de lo que me enseñaron bien desde chiquita así que y trabajando con Fernando fue algo muy muy importante trabajando en línea así que es algo que siempre lo seguimos pregonando a medida que podamos con toda la gente que trabaja con nosotros creo que con eso podemos cerrar si podemos tener algunos minutos para preguntar sí tenemos ya estamos con tengo dos preguntas de la audiencia una es si conocés experiencia de reinauguración en inicio de fijación de vainas R3 conchorreado en el surco sí tengo una no me van a querer pero tengo una slide voy a mostrarla si querés que no sé si la puedo a ver si la puedo ah si si la tenés a mano porque estamos medio cortos sí pero es una bueno hicimos un trabajo el año pasado contalo contalo 25 sitios mirando la parte de inoculaciones tardías inoculamos tardíamente básicamente en B4 B8 R1 y R3 nada nada lo estamos haciendo de vuelta al trabajo este año ese segundo año le llamamos la parte del proyecto que se llama ley inoculation serían inoculaciones tardías el objetivo principal es empezar a pensar si esas inoculaciones tardías a nivel de suelo chorreando que no reemplazan la inoculación a la siembra porque la inoculación a la siembra estuvo no la reemplazan lo que el objetivo principal sería ver si esas inoculaciones pueden ayudar a rejuvenecer la ficación o sea rejuvenecer esos nódulos incrementar extender un poco el periodo de ficación generalmente como sabemos que la ficación depende muchísimo de la planta y del carbono que la planta le suministre en nuestro tipo de suelo con pH mayores a 6,5 no vimos nada en Brasil hay un estudio con pH que son menores a 4,5 y ellos ven y creo que está principalmente gobernado por el tipo de pH y bueno y la segunda que la vamos a hacer igual porque empezamos unos minutos tarde así que nos vamos a tomar para la segunda pregunta es si hay alguna relación que se conoce entre el porcentaje de colonización de hongos micorrísicos y la nutrición de plantas si hay un poco de información incluso en los últimos años hemos trabajado algunas cosas pero incluso en colaboración con el laboratorio de microbiología hay muchas empresas que están viniendo con lo que llaman promotores de crecimiento o micorrísimas o sea hay que testear hay que evaluar todo yo soy de los primeros que siempre miro todos los productos o trato de mirar todos los tipos de formulaciones para empezar a pensar cuáles son los mecanismos fisiológicos donde uno puede cambiar algo yo creo que si si uno piensa hay un trabajo que estamos haciendo hoy en día que estamos mirando el radio de sovio con el azoterilu nosotros le llamamos conoculación de vuelta el año pasado hicimos algunos ensayos tenemos ensayos a nivel de invernadero y vimos algunos resultados positivos pero muy pobres y nuestro objetivo era evaluar el concepto en muchos casos de estos promotores de crecimiento es ver si pueden proveer nitrógeno aislado porque son nitrógenos son asimbiotes son básicamente proveer nitrógeno afuera pero generalmente lo que están promueven la gente que promueve muchos de estos productos están diciendo que aumentan la salud de las raíces y en algunos de los casos no estamos viendo tantos efectos pero si este año tenemos ensayos son 25 localidades mirando la parte del efecto de conoculación ¿interferencia con la fijación biológica? ¿eso lo han notado? no, no hemos notado interferencia con la fijación biológica yo creo que el futuro está en la parte de fijación biológica está en entender mejor la parte de raíces que por un lado lo que está trabajando Fernando creo que por otro lado es entender mejor la dinámica de carbón nitrógeno estamos mirando un poco más o sea el nódulo de la fijación depende de la planta y no entender esa dinámica de carbón nitrógeno es algo que estamos teniendo problemas y lo otro es entender un poco mejor la oferta de nitrógeno en el suelo porque no podemos dejar de lado que la planta de soja todavía depende de esa oferta de nitrógeno en el suelo en una menor medida pero depende entonces empezar a entender cuando qué ocurre cuando ocurre un pulso de hidrocesión durante el verano qué ocurre con la fijación y empezar a entender básicamente cuáles serían puntos a mejorar en lo que es el proceso de fijación biológica de nitrógeno yo creo que todavía ahí tenemos muchísimo para mejorar empezar a ver cómo podemos hacer extender esa oferta de nitrógeno que para el cultivo es muy importante bueno perfecto le agradecemos a Ignacio una estupenda presentación y los saludamos así termina el primer panel avances en el manejo de soja para altos rendimientos ya vamos a armar a